¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy en el jueguito, me he venido ya al santuario en el que estaba justo después de esto y se veía ya ahí la talallita, la veis ahí con las luces, y ahí veo otro santuario, pero no tengo runas, así que vamos a irnos a la talallita, que tiene pinta de que vaya a pasar algo de frío, creo yo, pero bueno, no sé, no sé. Y de ahí podemos irnos directamente a ese santuario, si nos permite el tiempo y demás, ¿vale? Así que perfecto, yo creo que hasta llego planeando, como ya tengo tantísima resistencia, que me quedan solo 8 santuarios más para tener el máximo de resistencia, así que espectacular, me ha venido bien incluso ir a por este de resistencia, y creo que voy a terminar de completar este círculo y ya empiezo con full corazones. No sé si se puede más resistencia incluso, yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro, pero bueno, es bastante resistencia. Mira, de hecho veo otro santuario allí al fondo, así que con la talallita esta nos podemos marcar dos santuarios, así que ni tan mal. A ver, ¿me va a dar o no me va a dar para llegar a la talalla? Estoy ahí, ahí, ¿eh? No sé, pinta que sí, pero tengo que dejarme algo de resistencia para... Sí, 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 yo diría que sí. De hecho, vamos a darle a planear a la voz de... Ya. Para no pegarnos aquí el... El golpetazo padre. A talalla del paso. La podemos abrir sin ningún inconveniente. Y, y, y... Tengo... De... Fuego esto, así que... Para no hacernos daño... Vamos a intentar quemar esto. Gracias. Para de aquí. Vamos a lanzar unas bolitas ahí. A ver si quemamos esto de aquí. Y yo creo que ya... Vale. Vamos a guardar. Poniendo esto. Y vamos a por esos dos... Santuarios, ¿no? Yo creo que bien. Tú, 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 tú... Qué bonita. Dejan la tala de... Uh. ¿Ese es el santuario que hemos hecho? ¿O será otro? ¿Dónde está? Este tiene pinta de otro, eh. Sí, 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 sí. Tiene pinta de otro. Así que... Igual tenemos... Que ir a por ese. Tengo que reconocer que he marcado en el mapa... Las atalayas de los otros sitios que me faltan. Las atalayas que me faltan. Pero bueno. Vamos a intentar con esta... Ir a ese santuario. Que veo ahí en el aire. Uf. Aquí me congelo, no me congelo. Va ahí... El santuario. Está ahí a la izquierda, ¿no? O en esta atalaya hay que usarla un par de veces. Pues una gran... Una gran... Zona, eh. Me han registrado en el cielo. Ahí a la izquierda está. ¿Llegaré? No llego, eh. Creo que me bajo. Me caigo antes de tiempo. ¿Llegaré a la pared para poder escalarla? Yo creo que no. Creo que no llego ni a la pared para poder escalar, eh. ¡Pero de culo! Me caigo, ¿verdad? ¿Eso qué es? Es el golem en el que le... Le cogí el cofre. La otra vez. En otro capitulito. ¡No! ¡Merda! Golem cúbico. No. Te quiero. Te quiero. Va, mira. Me teletransporto a la atalaya. Me teletransporto a la atalaya y ya está. Mira, allí en el monte arriba hay otro... santuario. Tengo muchos santuarios, eh. Tengo muchos santuarios aquí. Me teletransporto... ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena ese santuario! Igual se lo hago mejor. Y me oriento ya. Y me oriento ya. Igual puedo. Igual puedo. No creo, eh. Es que como que me freno un poco. Qué rabia. Y peor que antes, eh. Me frena el viento, yo creo. Me he echa. Me he echa. Va, no me merece la pierna. Enfrentarme a él. Por un cofrecito de na. No me ha permitido, como en el otro, ponerme encima de él. Quizá también porque he caído encima del propio cofre. Porque no sé si os acordáis que de otro golem me ha permitido ponerme encima de él, abrir directamente el cofre y largarme. No voy a llegar. Pero... Por poquito, eh. Pero mirad que bien, eh. Me quedo al lado a pesar de hacer el juego ese. Buah. De locos, papi. De locos. Vale. Escalamos por aquí. Y ya vemos. Santuario. Pero ¿dónde está? Aquí. Omitimos. Y vamos a hacerlo. Directamente. Espero no entretenerme mucho. Espero tener algo de suerte. Que no sea de estos de combate. Que siempre suele llevar un poquito más de tiempo. Y un... Al final necesitas más intentos. Porque son... De estos más complicados. Vale. De combate no es. El cielo da la pista. ¿Vale? El cielo. ¿Vale? 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 por ciento un enemigo vamos a poner esto y ya que se rompa se moverán creo que me he librado el cielo da la pista emergemos el cielo da la pista el cielo da la pista no era muy difícil pero bueno el ser picante oye por la cara está bastante bien que es lo del cielo tío vale el cielo da la pista aquí tenemos la pista puedo escalar esto soluciono esto ah concho ya lo pillo necesitamos emerger el cielo da la pista que tal amigos conseguidito y volamos y conseguidito la flechita la cogemos que nunca sobra bastante bien esto seguidito este santuario y otro orbecito más que nos llevamos nos vamos a volver a la atalaya volamos y cogemos el otro santuario yo creo que es lo mejor vamos para allá pero bueno esto ya lo haré fuera de cámaras yo creo que ya tengo solo un orbe luminoso patatín patatán espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis